buenas a todos les habla el capitán Orlando Muñiz y este fin de semana debido a la ventolera que tenemos tenemos vientos muy altos hasta más de 20 25 nudos hemos tenido que cancelar un par de viajes moverlos para otra fecha sólo decidí hacerle un vídeo acerca de la pesca de la rabirubia específicamente cómo preparar el líder para la pesca de la rabirubia antes de comenzar quería despedirle a todos que por favor no se olviden si les gusta el vídeo que le den al botón del like y si no se han suscrito a la página por favor suscríbete porque así es como podemos crecer el canal y traerle más vídeos ahora vamos a comenzar con este segmento y le voy a explicar un poco acerca de cómo a mí me gusta preparar mi vara para la rabirubia existen muchas maneras de preparar para la rabirubia en la mayoría de las veces lo que usamos es una vara de spinning como ésta a mí me gusta usar aquí en la zona de Miami que la rabirubia está bajo mucha presión y no tenemos los números de rabirubia que existen por lo menos lugares como los callos y cosas así aquí a mí me gusta usar líneas finas cuando digo nylon fino me refiero a algo como éste de 8 libras a no más de 15 libras me parece a mí que más de 15 libras es casi casi imposible con una rabirubia son muy arisca y como le digo aquí no hay los números que hay en lugares como los callos o hay que usar más maldad para coger los mismos pescados todo comienza con la línea mientras más fina mejor también en los callos muchas personas usan líneas de multifilamento lo que le llaman braid que es una línea más fuerte pero también es más visible a la rabirubia también me gusta usar el nylon de monofilamento y ligero como le dije en cuando lo que es color a mí mi preferencia es el este rosado este es si no me equivoco handy pero puede ser cualquier otra marca la marca no es tan importante como el calor este color es uno de los más invisible en el agua ahora vamos a hablar un poquito de los avíos cómo se prepara la vara primero y después qué es lo que le van a preparar en la punta al líder antes de preparar el líder lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que tenga un carrete spinning una vara spinning como ésta después que determinen qué caña es la que van a usar el nylon no importa lo que se vaya a pescar sea rabirubia sea pago no importa ser rucho pervela no importa siempre todo comienza con coger la línea y a mí me gusta hacerle un nudo que básicamente convierte una línea en dos y le da un poquito más fuerza a la hora de amarrar los nudos este nudo nudo que se llama un spider bitch lo pueden ver en uno de los otros vídeos que hice le voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ir ahí ver cómo hacer ese nudo puedo usar ese nudo u otro nudo conocido como el bimini twist yo personalmente me gusta el que le dicen spider bitch porque es más rápido amarrar y a veces no tenemos tiempo en el barco ni la comodidad para hacer el otro nudo que un poquito más complicado spider bitch es bien rápido y bien sencillo yo se lo voy a amarrar aquí ahora para que lo puedan ver pero si lo quieren ver en más detalle vean ese otro vídeo no lo pueden ver aquí pero ya yo puse la vara en el portavara y lo que voy a sacar un poco de línea para aplicar lo que está aquí ahora y voy a comenzar en cero aquí tenemos nuestro nylon no sé si lo pueden ver ahí vamos a ver este nylon y lo vamos a doblar en dos o doblarlo así de esta manera por lo menos dos pies no tiene que ser dos pies pues el pie y medio puede ser tres pies aquí ahora le vamos a hacer un lo que le llaman un look o una huerta siempre la línea debe tener un poquito de tensión hay un poco viento se hace un poco más difícil lo van a hacer así lo pueden ver entonces a esta otra parte que está aquí me voy a mirar para que lo puedan ver mejor le van a dar una vuelta alrededor de los dedos le van a dar cuatro vueltas y después con esta punta que pueden ver aquí el nylon es bien fino lo van a pasar por dentro de los dos por el looper se quisieron y después lo van a cerrar siempre los nudos hay que merecerlo y alar por las dos puntas hasta que cierre este no me quedó perfecto como me gustaría pero tampoco está mal me va a resolver ahora llego aquí y voy a picar el sobrante y va a quedar así como lo pueden ver como pueden ver ya la línea está doble este esta punta queda así lo podemos contar para que sea más fácil trabajarlo y para esta demostración no tengo líder de 20 libras que lo que me gusta usar tengo 15 que funciona igual recuerden que nada de esto es exacto tienen que pescar de acuerdo a las condiciones si el agua está más turbia pueden aumentar el líder hasta 25 o 30 libras si el agua está muy clara lo pueden bajar hasta lo que ven aquí 15 yo normalmente solamente uso 15 si está muy difícil aplicada o si el agua está muy clara y ven la línea muy bien esto es líder de lo que le llaman flor o carmen que es un poco más invisible ok pero este líder es lo que uso que hay un poco más tieso que monofilamento y resiste mejor contra los dientes de los peces ok pero como le digo pues no tiene que ser 15 puede ser 20 25 30 de acuerdo a como esté las condiciones de esto vamos a coger alrededor de puede ser 3 o 4 bien y lo vamos a picar ahora lo que tenemos que hacer es empatar esto a la línea doble y aquí como pueden ver está la línea doble y está el líder vamos a coger estos dos y lo vamos a poner así paralelo uno al otro lo pueden ver ahí a esto ahora le vamos a dar dos vuestras así una y vamos a pasar otra vez por dentro todo es a ver y lo vamos a apretar siempre mojar un poquito y apretarlo vamos a ser igual le vamos a cortar las dos puntas de nylon y el pedazo de de líder que queda afuera lo pueden ver ahora este método tiene ventaja y tiene desventaja la ventaja es que se ve menos que un quita vuelta eso es más pescador se puede decir el pescado lo ves menos la desventaja es que si no trabajan el pescado correctamente la línea le va a coger vuelta especialmente cuando están usando un carrete de spinning son muy importantes si no están muy confiados y le empieza a coger vuelta eliminen esto y lo que hacen que en vez de usar este nudo ponen un quita vuelta pequeño aquí les voy a demostrarles el tipo de quita vuelta que yo uso este quita vuelta que ven aquí se lo pone la cámara es un quita vuelta de la compañía sprawl y es bien fuerte no tiene que ser más grande puede ser como éste que de 50 libras son muy pequeños pero bien fuerte aunque peguen un pescado más grande lo último que se va a romper pero esto le va a eliminar la vuelta a monofilamento ahora después que amarre su líder sea con el nudo o con el quita vuelta vamos a llegar a esta punta que está aquí a esta punta le podemos amarrar varias cosas podemos amarrar un chico un poquito como como éste que ven aquí que básicamente es un alzuelo pequeño con una pequeña plomada este viene siendo como creo que es 232 o algo así en menos de un octavo de onza bien bien pequeño algo si se usaría cuando hay muy poca corriente y quieren que baje más despacio la línea si hay mucha corriente tienen que usar algo así pero con más plomada yo le voy a molestar una variedad de estos chicos para que puedan ver los diferentes tipos que hay si tienen alguna condición donde no hay muy poquita corriente pueden tirar con un anzuelo pelado este consuelo de pata larga que es bueno para cubrir cosas así pero si quieren algo más pequeño que se vean hay unos anzuelos que son la mitad de este en lo que es largo que son bien cortos eso se lo pueden poner también eso esos adultos del consumidor usted tiene que escoger el anzuelo que más le guste pero acuérdense que siempre mientras más pequeño es más pescador que aquí pueden ver varios de estos jets o pollitos que se usan para la revista rubia aquí tienen unos pequeños rosados este verde este es más grande necesaria si hubiera más corriente este otro es blanco aquí tienen un par de ellos que son colores naturales el plomo solo este en sí es que yo más uso estos dos porque honestamente no creo que necesitan pintura la pintura es muy bonito pero en mi opinión no hace mucho si van a usar un anzuelo pelado y quieren bajarlo un poquito pueden usar una plomada como ésta lo que le llaman un flecha para que baje el anzuelo se puede poner dos o tres pies antes del anzuelo o también le pueden poner un anzuelito otro tipo ex en el juego que le dicen en la puntica no tampoco no es mi manera preferida de hacerlo mi manera preferida es con este tipo de jet que ven aquí que yo esto los compro en cantidad de 25 50 a veces compro 100 depende la cantidad de pesca que esté haciendo a estos otros los venden en las tiendas son paquetes más pequeños 5 o 6 depende del peso y también depende de él del anzuelo tienen que escoger el anzuelo o el jeep o el poquito como le decimos nosotros de acuerdo al tamaño de la canada que estén usando son mientras más grande la canada más grande debe ser el anzuelo a mí para la rabia rubia por ejemplo aquí en la zona de miami no me gusta usar canada muy grande porque la madre la rabia rubia si son legales son de 14 15 16 18 pulgadas no más que eso si están en un lugar como los callos claro tienen que usar anzuelos más grande líder más grueso pita más grueso todo más grueso y más pesado pero aquí como lo dije se usan todo más ligero y creo una pesca mejor bueno y ahí pudieron ver alguna de las partes clave de esto recuérdense que nada aquí está escrito en firme todo tiene variedad tienen que ustedes también analizar la situación cuando están pescando la corriente como está el agua el viento como está picando el pescado está picando muy bien o no muy bien siempre acuérdense que cuando está picando menos todo hay que hacerlo más ligero y que se vea menos porque los pescados son inteligentes y bastante arisco uno tiene que hacerse ser un poquito más inteligente que ellos también le quería decir que ahora en los próximos dos días voy a estar sacando el barco del agua le vamos a hacer un trabajo bastante grande le vamos a estar agregando un marcafondo nuevo va a ser un for 1150 que va a ser un equipo espectacular y parte de ese trabajo le vamos a colocar un transducer de la compañía airmar también de mil watts que nos va a permitir a ver peces en profundidad de más de dos o tres mil pies es mucho más de lo que vamos a pescar la idea de esto es poder traerle vídeos y pescas de pescado de profundidad para cosi si al amor el emperador todo tipo de pesca de agua profunda el tal vez todas esas cosas son bien en muchas cosas buenas en el no muy lejano futuro como lo dije lo próximo va a ser el vídeo de la instalación voy a tratar de hacer un vídeo primero de lo que es el transducer la instalación de transducer y también del proceso de cambiar el equipo y de reconfigurar todas las electrónicas del barco bueno hasta la próxima mi nombre capitán orlando muñiz espero que lo han disfrutado nos vemos